a.k.a y yo soy uno de los邊 huonco eleko hibande uaneiké Saben que yo me hecha La huella o a tu, la huella o a tu Monseca tu, la tu, la tu, la tu, la tu, la tu No, 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 no. Di hati ini hanya ada kamu. 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 Yang ini hanya ada kamu. Di hati ini hanya ada kamu. Di hati ini hanya ada kamu. No, 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 no. en el momento por eso si te muestros ¿lo tienes siempre? ¿Bienes en el pano? ¿Las? ¿Le... ¿Las? ¿Lo tengo que ser? ¿Dónde estamos? ¿Las? ¿Pu Baker? ¿Otas? ¿Valeas? ¿Y ya? ¿Huey? ¿Las? ¿Ate? ¿Te aguas? ¡Otos! ¿Tú me cagando? ¿Hagando que nada si еще desenho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok, ok Ok, ok ¿Dónde está? Lealtra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Os ¡Gracias! 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 ¡Susupaya! ¡Susupaya! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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